muy buenas noches bienvenidos al quinto congreso de ingeniería eléctrica de la universidad tecnológica de panamá esta noche nos acompaña el doctor matías miguez buenas noches matías el doctor miguez es ingeniero ingeniero y doctor en ingeniería electrónica trabaja en la universidad católica de uruguay donde actualmente es profesor asociado ha publicado más de 10 artículos en revistas arbitradas y más de 30 publicaciones en congresos internacionales se especializa en electrónica integrada y en bebida de bajo consumo para aplicaciones médicas y portátiles desde hace muchos años ha participado en diversos proyectos de investigación académicos y para la industria en el área de electrónica y microelectrónica es cofundador de dos empresas tecnológicas y abm y ha participado en proyectos de desarrollo de dispositivos médicos implantables actualmente en el mercado ha trabajado en diseño de circuitos integrados para empresas en uruguay brasil india y bélgica bienvenido doctor miguez muchas gracias por acompañarnos esta noche en nuestro congreso el doctor miguez nos hablará sobre electrónica para dispositivos médicos implantables y esperamos que sea de agrado para todos los oyentes bueno buenas noches muchas gracias doctora por la presentación y bueno buenas noches a todos los que están sé que es la última sesión que siempre es la es la la que llegamos más cansados pero bueno espero que poder contarles algo que les interese y aportar en la idea de hoy es hablar un poquito de de la electrónica aplicada a dispositivos médicos implantables que cosas diferente tiene que cosas son iguales es un poco una de alguna manera se complementa con la charla que dio alfredo está más temprano yo trabajo con alfredo y bueno la idea de hablar del marcapaso como un ejemplo conocido y poder bajar a tierra digamos en ejemplo un poco más conocido no entonces un poquito lo que la idea de la idea de la idea de la charla es hablar un poquito de una introducción un poquito de la micro electrónica un poquito de electrónica después hablar de dispositivos médicos implantables centrarse un poquito en cómo son cuáles son cuáles son cuáles son las características y después hablar ya en metiéndose un poco más en ejemplos de bueno de la parte de estimulación de la parte de sensado otros circuitos asociados que son necesarios y después concluir un poco que cuál es lo que me parece a mí sobre sobre esta área no entonces para para arrancar con la con la introducción voy a hablar un poquito de esto capaz que es más conocido pero por los dudas me gusta dejarlo claro de la parte que es la microelectrónica no la microelectrónica esta es una definición que saqué de un libro en un momento es la aplicación de ciencia eléctrica componentes circuitos y circuitos de dimensiones muy pequeñas casi microscópicas y hasta a nivel molecular para producir equipos de dimensiones reducidas y altamente funcionales no o sea es un poco aplicar todo lo que sabemos de circuito en tamaño muy muy chico y a veces yo lo resumo en el diseño y fabricación de circuitos integrados o incluso chips o qué es lo que nos interesa no entonces un poco para para ver eso no acá tengo un conocido de varios estudiantes lo pueden haber utilizado pero pero básicamente es un circuito integrado es es un circuito con algunos varios decenas centenas o millones de transistores y algunos otros componentes todos integrados en una única pieza de silicio si microscópica capaz de algunos milímetros cuadrados de tamaño o incluso menos en algunos casos y que la misma está dentro del general encapsulada en un sistema más grande para poder utilizarla donde se conectan todos y la parte clave es que tengo todos los componentes que necesito de mi circuito en una única pieza de silicio no y esto se utiliza por todos lados esto es un ejemplo de tirar algunos ejemplos pero ya a esta altura están desde la guitarra la playstation nueva la rumba o equivalente la cafetera digamos ya ha llegado el momento que la microelectrónica está en todos lados tanto que para mí un dato no menor es que muchas veces me regalan un chip en mcdonald's y compro la cajita feliz no que compro la cajita feliz con el juguetito que regalan a veces tiene luces sonidos movimientos o cosas que requieren un chip adentro y me lo regalan con el precio de una comida no sea el precio es realmente muy chico no y esto que no sé qué pasó y bueno era otro otro ejemplo de lugares donde se donde donde se usa se usan los en las memorias de las cámaras memorias ram microprocesadores y bueno lo que yo quería hablar un poquito más acá era bueno de la aplicación médica no desde en este caso el el marcapaso que es el más conocido pero en muchos otros tipos de aplicaciones médicas que también se usa esta microelectrónica y cuál es la razón fundamental que se usa la microelectrónica digamos básicamente lo podemos separar en tres grandes temas no el primero la gran reducción de tamaño no o sea eso se va en que tengo dispositivos cada vez más más chicos sí y que tienen a su vez cada vez más funciones no o sea teníamos un en un momento el celular la cámara gps eran todos equipos diferentes ahora está todo en un mismo equipo el mismo tamaño o menor y si es más grande solo porque la pantalla sea más grande no si yo quisiera lo puedo seguir achicando no o sea yo estoy de alguna manera combinando más y más funciones o sea reduciendo el tamaño y si no quiero reducir el tamaño porque la pantalla se me hace muy chica agregando más y más funciones al sistema no entonces ese es el primer tema no la primera razón por la que se usa la segunda yo diría es una disminución de consumo si eso porque pasa básicamente al tener los componentes más cerca tengo menos pérdidas puedo trabajar con corrientes más chicas voltaje más chicas y esa disminución de consumo lo que principalmente hacen es que las baterías duran más tiempo uno se va a decir a pero mi celular yo compraba hace hace 10 años duraba un día un día y medio y el celular que compro yo ahora también dura un día un día y medio la batería la diferencia es que la capacidad de procesamiento y la cantidad de cosas que me permita hacer el celular de ahora comparado con 10 años es muchísimo mayor no si yo quisiera hacer todo eso en ese momento me hubiera durado alguna hora con suerte no entonces de alguna manera reducir el consumo para hacer lo mismo puede significar más más duración de batería o mayor posibilidad de hacer cosas en el mismo tiempo no y bueno y eso es prácticamente indispensable para el tema de dispositivos implantables si yo pienso un dispositivo implantable está dentro de un ser humano cambiar la batería no es algo tan trivial no no es tan sencillo tengo que básicamente hacer una operación por más que sea una operación muy sencilla incluso ambulatoria si bueno no deja de ser una operación con todos los riesgos que eso tiene y más aún en tiempos de pandemia que implica ir a ir a un centro de salud no que es lo que más estamos tratando evitar no vaya al centro de salud si si no es necesario ir entonces la disminución de consumos es fundamental también la reducción de tamaño para el tema de dispositivos implantables no si yo digo a puedo resolver este problema pero tengo que poner una cosa enorme adentro no en o sea tiene que ser chico para 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 que sea cómodo y y aumentar la la calidad de vida de la persona no y finalmente está el otro que es el costo de costos bajos para producción en masa no o sea si uno quiere hacer un chip capaz que los precios son excesivos y yo digo ahora quiero hacer mi chip porque se me ocurre quiero hacer algunas muestras 50 100 muestras capaz que me sale 5 6 7 mil dólares y uno dice bueno son 70 dólares el chip es carísimo si quiero hacer el tema es que yo quiero hacer 30 mil 50 mil capaz que lo puedo hacer por 30 mil 50 mil dólares o sea ya pasaje a un dólar por chip y si quiero hacer millones capaz que me sale 200 mil dólares y tengo varios millones de chips estoy pagando centavos de dólar por chip entonces el costo inicial para hacer micro electrónica grande pero el costo en masa es muy muy bajo entonces el objetivo cuando cuando uno trabaja con micro electrónica es necesito diseñar las cosas lo más genéricas posible para poder hacer muchos ventas mucho no o sea si yo hago el el amplificador el operacional 741 y bueno el operacional 741 capaz que todos usaron en algún momento bueno hay miles de millones de operacionales por ahí y claro y el diseño tiene un costo de centavos o fracción de centavos y de lo venden a bastante más entonces eso es un punto importante no e incluso centavos por chips que eso no es extremadamente importante para el caso implantable no o sea si bien uno puede pensar en 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 circuitos que son general un poco más complicados los de los de casos implantables por el otro lado no uno no piensa que va a tener millones de personas usándolo no porque bueno no hay millones de personas o hay menos cantidad de personas que que tienen un implante con las que tienen un celular por ejemplo los que usan una televisión o una computadora entonces eso hace que la cantidad que yo use siempre en dispositivos implantables se va a ser mucho menor el tamaño por otro lado el precio en general que se pagan por los dispositivos implantables también es un poco más grande no o sea hay un tema de escala también no es lo mismo diseñar una televisión que un dispositivo implantable en el hecho que si a mí yo compro la televisión y se me rompe voy pido otra o bueno me enojo a los dos años puedo comprar otra cuando me pongo un sistema implantable la esperanza es que dure cinco o diez años y que nunca me falle no porque una falla puede ser mortal que fue un poco de lo que estuvo hablando alfredo más temprano pero entonces estas son las grandes razones por la que se usa y nos vamos a meter en esto particular que son lo que llaman los asic o application specific integrated circuits o circuito integrado aplicación específica que es básicamente es un circuito diseñado específicamente para que cumple una función como yo dije es cuanto más genérico más cantidad de mercado más barato me va a salir el chip porque voy a poder vendérselo mucho en cambio si yo hago uno específico ese va a ser ideal para mi solución pero va a ser un costo mayor en general en el área médica uno prefiere hacer algo mejor y que rinda que sea más más seguro y más y que dure más años a hacer algo más barato no o sea necesitamos garantizar que la persona va a estar bien no sí y eso compara como se les llama en general los de shells a los circuitos comerciales digamos que uno puede comprar entonces en general para las aplicaciones médicas implantables siempre se usan aplicaciones se usan asics alguna y si tiene que haber para que haga la aplicación no se puede hacer algunas partes conoces el sí pero cuando uno quiere pasar a miniatrizar el consumo y el tamaño necesita ir hasta un circuito integrado por eso es que yo yo mezclo la microelectrónica con los implantes biomédicos porque es difícil concebir los implantes biomédicos si uno no está pensando en la microelectrónica no y bueno simplemente una imagen para ver uno de estos fotos este no me acuerdo cuál es este no es nuestro es uno comercial donde se ven estos millones de circuitos acá de transistores conectados entre sí que logran formar el circuito y como venía diciendo este en particular es un circuito de un estimulador implantable donde uno tiene acá en el medio este 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 pedacito gris chiquitito es el asic desarrollado para esta aplicación que está conectado esta parte acá normalmente tiene una tapa que se sacó para la foto para que para que quedara más lindo que se conecta donde algunos componentes todavía son externos pero muy muy chiquitos y acá si uno puede ver otros pequeños otros chips este sería el principal hay unos más chicos arriba y otro que también se conectan para hacerlo lo más chiquito posible bien entonces esto digamos una introducción para para ver bueno porque hablamos de microelectrónica porque es requerido para los dispositivos implantables y acá quería mostrar este es un ejemplo desarrollado por la empresa una de las empresas que fundamos con alfredo que es un componente de un marcapaso que es un asic desarrollado por nosotros donde vamos a estar hablando de varias de estas cosas o tiene parte de sensado tiene parte de estimulación tiene parte otro sensado tiene parte de lógica tiene tiene un montón de partes de telemetría que las que vamos a estar discutiendo un poquito cómo funcionan cada uno y esto es básicamente un dibujo del diseño desarrollado por nosotros que se puede ver acá en la foto no que bueno se ve que tiene la forma muy muy similar no se ven los mismos objetivos es a veces un poco yo a veces hago la comparación que cuando uno hace microelectrónica lo que hace es uno es como el arquitecto que diseña la casa sí y arma todo lo que se debe hacer y después lo manda a fabricar por un constructor que en este caso es una fábrica normalmente están en taiwán o hay en otros lados pero hay muchas en taiwán o corea donde le devuelven el resultado pero lo que hacen es exactamente lo que uno le dijo y no importa si uno no hizo las cosas bien a ellos no le importa ellos hacen exactamente lo que uno le dijo no con la diferencia que a veces uno dice es que bueno capaz que está esta distancia es 2345 milímetros y los tamaños más chicos que hay ahí son de algún fracciones de micrómetros o sea el equivalente sería que yo estaría diseñando cuadra digamos una casa de 100 metros por 100 metros una enorme mansión y teniendo cuidado de las cosas a nivel de milímetro que no se equivoquen o sea es un diseño bastante detallado vamos a meternos ahora después de ese comentario digamos que voy a volver sobre sobre esos sobre esos sobre esos imágenes pero vamos a tratar de entender qué es lo que nosotros entendemos por un un implante médico por un imd por implantable medical device qué es lo que a nosotros nos interesa sobre eso como como del área eléctrica no y cómo podemos verlo no entonces qué es un dispositivo médico implantable básicamente es cualquier dispositivo que yo voy a colocar quirúrgicamente en un paciente para que ejecute una determinada terapia para resolver algún problema en el paciente no y en general lo que nos interesan son a nosotros son los impantes activos no un ejemplo del pasivo como está ahí es la prótesis de cadera o un tornillo que no le metan en una rodilla bueno algunos digamos que son muy importantes pero no para tanto para el área eléctrica a nosotros no nos interesa los implantes activos donde realiza el trabajo hay energía y un circuito que actúa que piensa que toma decisiones y actúa y donde en ese es el lugar donde nosotros vamos a poder incorporar toda la ingeniería eléctrica dentro de los dispositivos médicos el más conocido de los dispositivos médicos implantables activos es el marcapaso fue el primer implante activo y es el más extendido el día de hoy hay una una aclaración no no un detalle un poco folclórico que el el primer implante que funcionó digamos de un marcapaso fue hecho en uruguay en casualidad fue hecho por un no no es un invento uruguayo el marcapaso lo desarrollaron en suecia pero tenían relación con doctores que estaban acá en uruguay y le dijeron tenemos un caso bueno y la persona vino hasta uruguay a implantar y bueno la persona siguió viviendo gracias al marcapaso luego falleció de otros temas pero no falleció de problemas de corazón por lo cual el primer implante activo que funcionó digamos que logró su cometido fue instalado en uruguay eso estoy hablando en 1960 y algo creo por ahí más o menos y la variable más conocida es el isd o caldo de freno implantable que vamos a estar comentando a algunas cosas no pero el marcapaso en general vamos a estar explicando cómo funciona digamos pero no es el único está la prótesis coclear que sé que alfredo habló de la prótesis coclear hoy y hay cada vez más implantes estimuladores nerviosos para el tema de parkinson estimuladores de músculos también hay 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 para la vejiga hay un montón de terapias nuevas que están que han aparecido en los últimos 10 15 años y creo que en los próximos 15 20 años van a aparecer muchísimas más porque es el momento donde donde la tecnología se está dando para ir hacia ese lado no entonces vamos a hablar un poquito en general y después bajarlo al marcapaso de qué es lo que tiene en general cualquier dispositivo médico y a mí me gusta esto bien sencillo para para identificar el esquema general no básicamente cualquier sistema de control necesita un control cualquier sistema implantable necesita un control que esté chequeando y necesita para que sea activo un sistema de estimulación algo que se conecta al tejido o al nervio al músculo o a la parte que sea necesario del cuerpo y genere una estimulación si ya sea por corriente por voltaje o de alguna manera estimule el sistema no si digamos eso sería lo mínimo que yo tendría que tener pero para tener este control estimulación en general le tengo que agregar una alimentación si no no va a funcionar hay algunos proyectos pero hasta donde yo he visto todavía muy teóricos son algunas cosas pero no implantados en la población en general de intentar usar algún tipo de alimentación propia del ser humano para no tener que alimentar hasta ahora los implantes reales que están funcionando en terapias aprobadas son todos con una batería alimentación se requiere alimentar el sistema y esto es donde se empieza a a ver muchas veces decimos que cualquier persona que vaya a diseñar un dispositivo implantable una vez que definió la terapia digamos bien el médico diciendo así hacemos esta terapia vamos a solucionar este problema como la vamos a hacer un dispositivo que lo haga la primera cosa que uno debe hacer es definir la alimentación creo que a partir de eso sale todo a partir de elegir la batería que uno va a usar uno va a tener no sólo el voltaje alimentación sino cuánta energía tiene eso entonces cuánta potencia le puedo sacar en cada momento si quiero que dure cinco seis siete diez años no entonces de alguna manera la alimentación a veces es la clave todo esto porque si uno no tiene en cuenta eso no va a funcionar todo finalmente los otros temas que son importantes que tienen que tener es algún tema de telemetría si yo voy a implantar algo en una persona es necesario que yo me pueda comunicar con él no sea la aunque sea en el setup inicial digamos uno llega como se tapeo inicialmente para la terapia específica la gente no es toda la igual tenemos características distintas impedancias distintas que fijo puntos de estimulación distintos y no sólo distintos entre personas sino que año a año mes a mes pueden ir cambiando ese sistema no entonces es importante que yo pueda comunicarme con el sistema sin tener que sacarlo obviamente que es una operación algún sistema de telemetría es necesario para con configurar el sistema y mantener y que avise de alarmas no y el punto que no es estrictamente necesario pero la verdad que pocas veces podemos pensar en un sistema sin eso es el tema del sensado no o sea si el sistema no tiene sensado estamos hablando de un sistema de digamos de control abierto no de lazo abierto no no lazo cerrado no o sea en los primeros marcapasos funcionaban de esa manera el funcionamiento del marcapaso es funciona para cuando nuestro corazón no late a frecuencia correcta como debería ser por alguna razón hay un montón de razones por la cual no puede hacerlo no nos vamos a meter en cada una de ellas pero básicamente si el corazón no está latiendo a la frecuencia correcta el marcapaso como dice la la edición lo que hace es genera él el estímulo que arranca el latido del corazón no late por nosotros simplemente genera el impulso que hace que el corazón lata lo genera y tiene básicamente dentro del control un temporizador que lo hace de manera a una frecuencia fija no y el primer marcapasos lo que hacía era básicamente tenía una alimentación control y estimulación y fijaba cuantes de antes de instalar el sistema fijaban una frecuencia te instalaban y uno básicamente toda la vida va a tener en esa frecuencia de descensado porque leí el descensado de latido porque le iban a poner por ejemplo 80 latidos por minuto y uno iba a estar 80 latidos por minuto todo el tiempo iba a estar dando la estimulación para que funcionara el corazón no eso tiene muchos problemas no cuando uno no piensa así pero pero bueno la primera aclaración que uno le hace es el sensado decir bueno porque voy a estar estimulando si no no es que el corazón no anda nunca normalmente cuando alguien tiene un problema de corazón es que el corazón a veces funciona bien y a veces no funciona también entonces el tema del sensado permite estar atento a que si el corazón está funcionando bien mantengo dejo que ande bien y cuando deja de funcionar es que recién ahí entra la estimulación lo mismo el tema de telemetría no incluso ahora cuando cuando hay falla grande en un marcapaso que puede pasar por ejemplo se está quedando sin batería el sistema entra en un modo de bajo consumo donde existe todavía que si el si el si el si el corazón empieza a latera una frecuencia fija y no cambia con nada o sea el marcapasos empieza a obligar a ese latido es que está avisando que hay un problema no es un el último método cuando se rompió la telemetría se rompió todo igual él puede avisar simplemente modulando la frecuencia de nuestro corazón lo cual uno lo ve y se o sea me está usando mi corazón para mandar información para afuera si es una idea de eje brutal de ingeniería espectacular digamos darse cuenta que podría usarlo y además obviamente usado sólo en casos de extrema necesidad no cuando todo lo demás fallo la otra parte que agregó acá es el sensado del entorno es que podemos agregar que no sólo dependa de lo que pasa con el cuerpo sino con lo que pasa de el resto de los del mundo que cambie el control no uno podría pensar en terapias que durante el día funcionan de una manera durante la noche funcionan de otro de alguna manera no sólo tiene que censar el tejido digamos el comportamiento de mi cuerpo sino también el 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 mundo en general cómo se está comportando no entonces bajando al marcapaso como decíamos es monitorea el funcionamiento del corazón y si es necesario estimula no ese es el punto clave no no en general le llaman ddd a ese tipo de marcapasos que son los más que tradicionalmente más se usan para instalar todavía y básicamente hace eso no siempre está escuchando dice latió el corazón latió el corazón latió el corazón el momento que detecta que no latió lo obliga a latir para que todo funcione correctamente no si uno quiere bajar eso que estábamos hablando a el caso nuestro del marcapaso tenemos el microcontrolador en general el control se realiza con un microcontrolador hasta el momento la mayoría de los de los cuando si uno abre un marcapasos o mira cómo fue construido utiliza microcontroladores en general comerciales muchos de ellos no un controlador específico se están haciendo cosas en eso y obviamente algunas de las grandes empresas electrónico esas de fabrican millones de marcapasos han empezado a hacer su propio microcontrolador pero la mayoría todavía utilizan microcontroladores estándar no el sensado que bueno el estímulo está claro el estímulo viene con esta parte que llamamos selección de polaridad eso viene porque el marcapaso no sólo detecta o sea a medida que ha mejorado detecta el sensado de o sea busca estimular el aurícula o la ventrícula y tiene un sistema de polaridad que permite elegir qué es lo que va a estimular o voy a estimular esta aurícula obviamente estimular la ventrícula voy a estimular las dos o estimular otra cosa digamos hay distintas terapias que funcionan con el mismo sistema entonces la generación del estímulo y la selección de polaridad son esas partes que van conectadas al corazón también lo que estás en el corazón es el sensado cardíaco que de vuelta en general se sienta tanto la aurícula con la ventrícula a ver si están funcionando cada una bien o sea el sensado es de ambas señales cardíacas por otro lado aparece el sensado de actividad que es algo una de las una cosa muy interesante que hacen los marcapasos es que bueno si uno piensa si uno está corriendo cuando yo empiezo a correr mi corazón se da cuenta que yo estoy gastando más energía y empieza a latir más rápido no cuando yo me aduermo o estoy descansando baja mi actividad y debería bajar mi corazón para emular ese tipo de cosas dentro de un marcapasos el marcapaso debe también darse cuenta a ver por qué está latiendo más rápido si es porque estoy corriendo o porque o simplemente porque me vino una arritmia y estoy en problemas si alguna taquicardia o algún tema de eso entonces por eso es que se agrega este sensado de actividad que tiene muchos muchos marcapasos que detecta si yo estoy caminando corriendo qué nivel de actividad física estoy haciendo y a partir de eso cambia su decisión ese sensado actividad es muy importante mucho trabajo en esa área porque cambia la calidad de vida sobre todo cuando tenemos algún caso de algún joven o una persona más joven que necesita marcapasos cuando una persona de 70 80 años requiere un marcapasos uno asume que bueno no va a estar corriendo maratones en general pero si tenemos una persona de 25 30 años necesita marcapasos pasa a ser fundamental que pueda seguir con su vida lo mejor posible sí y el tema de telemetría en general utilizan hasta ahora los lógicos utilizan un sistema propietario donde el tema de seguridad es muy importante pero de seguridad de información no que nadie pueda venir y hackear mi marca paso no sea eso ese tema es fundamental la batería como siempre y algún tipo de vamos a ver lo que yo llamo circuitos anexos digamos que yo necesito para que todo funcione bien conversores analógicos digitales referencias de voltaje corriente o supervisión es básicamente alguien que esté chequeando que no se me haya roto nada y tengo un fail safe de hardware si es posible para avisarme que hubo algún problema una 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 particularidad de todo esto que se insere microcontrolador todo el resto es es un circuito analógico no es un circuito analógico lo cual requiere de diseño analógico si bien el la mayor cantidad de ingenieros que hacen microelectrólica trabajan en la parte digital la parte de generación de de como este de procesadores existe toda esta parte analógica en la cual dentro del área médica es fundamental porque ya vemos que la mayoría de los de los sistemas son analógicos y en general también para el caso de bueno del marcapasos en particular toda esta parte es de lo que llamamos de alto voltaje ojo con lo que hablamos de alto voltaje no es alto voltaje como hablaría un ingeniero de potencia para nosotros una batería funciona con dos voltios tres voltios dependiendo de qué batería se usa dos tres cuatro voltios los microcontroladores funcionan con una función de dos tres con tres uno con ocho dependiendo del sistema digamos eso es el voltaje estándar para una tecnología hacemos más de cinco voltios en general para 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 microelectrónica es alto voltaje para muchos estímulos de 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 cardíaco un marcapaso tradicional el alto voltaje son 15 20 voltios digamos eso no es un voltaje excesivamente grande pero hay que considerar no sólo como como aguanta el 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 sistema para para tener esos voltajes sin romperse sino además como lo genero no porque la batería no es de 15 20 voltios de dos tres voltios necesito generar un sistema de subir entonces finalmente los aspectos para el diseño del marcapaso creo que el fundamental es el muy bajo consumo a veces el número que anda por ahí que no es específico pero para un un marcapasos estándar uno habla de que puede gastar un promedio de 10 microamperes en promedio en momentos puede ser más menos pero en promedio en toda su vida tiene que gastar del orden de 10 microamperes por lo cual depende de la batería que yo use pero con la batería estándar usando 10 microamperes el sistema podría funcionar hasta 10 años sin necesitar cambiar la batería 10 microamperes significa que todo eso que yo estoy hablando es censar el entorno censar el corazón dar la estimulación generar los voltajes altos todo lo que estuvimos telemetría cuando sea necesario todo eso lo tiene que hacer con solamente 10 microamperes lo cual hace que cada parte tenga fracción de eso no sea es muy bajo muy 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 chiquito después el tema de la baja tensión de alimentación no cualquier batería se puede instalar se puede implantar en una persona hay muchas baterías que desprenden gases o tienen algún sistema que si yo las uso afuera no pasa nada pero cuando las uso dentro de un dispositivo que está implantado en una persona no se puede entonces las baterías en general tienen un voltaje de 2.8 voltios las baterías primarias que se usan en marcapasos y en otros sistemas implantables entonces eso me fija la alimentación y tengo que funcionar con esa alimentación incluso empieza a bajar en un momento la batería a medida que se gasta y en general te piden que funcione hasta muy baja la batería porque de vuelta que no funcione significa un problema para la persona confiabilidad y seguridad no voy a hablar porque fue lo que habló alfredo y bueno como comentaba el precio unitario en general no es lo determinante es que funcione correctamente bien me voy a meter entonces un poquito en la parte de estimulación y sensado si voy a hablar de ambos de ambos temas primero la parte de estimulación básicamente este es un sistema bien genérico donde yo tengo el generador de estímulo que puede ser un voltaje una corriente un sistema de control que controla una llave y el electrodo que va al sistema no cualquiera de estos temas es fundamental no o sea cómo generó la fuente de voltaje que puede tener 20 voltios cómo generar una fuente corriente correcta de la estimulación que yo quiero y es tan tan sencillo como una llave no es trivial en este caso no porque esta llave está conectada con con la con el con el cuerpo entonces necesito tener temas de seguridad tiene que tener muy bajo valor porque va a pasar bajo resistencia digamos porque no se puede calentar y porque necesito que que la eficiencia sea alta no esto pueden ser pulsos o de voltaje o corriente controlada en general si son pulsos de voltaje entre 100 milivoltios y 20 milivoltios es lo más común pero si yo voy a un ICD digamos un cardio de frío de frío el cardiodesfibrilador implantado puede llegar a miles de voltios si esos son los que hacen el que te dan el golpe el clear que dicen en la película bueno pero podés tener uno implantado si necesario adentro que necesita un voltaje menor que el otro porque está más cerca pero realmente necesita un voltaje alto si son corrientes entre 100 microampere y algunas decenas de microampere de miliamper es lo razonable mucho más que decenas de miliamper es Es malo para el cuerpo en general, entonces ahí no se puede. Y en general son de muy corta duración, ¿sí? Algunos microsegundos, cientos de microsegundos, decenas de milisegundos, no más de duración. Eso tanto los pulsos de voltaje como de corriente. Entonces, estos circuitos en general son bastante confidenciales. O sea, si uno busca papers sobre, digamos, circuitos de estimulación médico, encuentran muy pocos, ¿sí? Porque la mayoría del desarrollo se hace dentro de las empresas y no se publica porque es, digamos, es secreto de comercial. Pero, bueno, hay algunos. Y hay que seguir algunas prácticas de regulaciones, de seguridad, que es importante. Hay que hablar de lo que se llama el charge balance. Eso es, yo no puedo dejar que haya carga extra dentro del tejido, ¿no? O sea, si yo le doy un estímulo al cuerpo, le estoy entregando electrones o iones al cuerpo y después tengo que sacarlos. Porque si no, si yo siempre entrego, 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 en un momento se acumula y no funciona, ¿no? Entonces, como ejemplo de eso, les quiero comentar muy brevemente de una fuente de corriente que desarrollamos. Es una fuente de corriente variable para estimular un tejido que tiene sursis y, o sea, que drena y entrega corriente, ¿no? Yo puedo entregar corriente desde un alto voltaje a mi tejido o puedo sacar corriente para, de vuelta para tierra, digamos, dentro, hacia abajo con esta otra. Porque es importante poder hacer los dos para eso, ¿no? Para decir, bueno, en este momento estímulo, le doy mucha carga, pero en este momento se la saco para que el tejido no sufra, ¿no? Entonces, tenemos un rango relativamente grande, entre 100 microamperes y 25 microamperes, cubriendo la mayoría de los sistemas. El error absoluto de esto no es tan importante, ¿sí? O sea, tiene que saber, o sea, pero no es tan importante que yo le di 22,4 o 22,358. Esa distancia no cambia mucho porque distintas personas van a reaccionar distinto. El doctor, básicamente, lo que va a hacer una vez que lo instaló, va a empezar a mover la perillita y decir, ahí lo sentís, ahí lo sentís, perfecto, lo dejamos acá. Digamos, va a ser ajustado, en realidad le va a ajustar un poquito más. Pero lo que sí es importante es lo que se llama el mismatch, que es la diferencia entre la de arriba y la de abajo, que sea lo menor posible para que no haya problema, ¿no? Para que saque toda la carga. Esto fue hecho pensando en una tecnología que requería 10 voltios acá arriba. O sea, yo necesitaba ese sistema. Y, bueno, utilizamos, este es el, se puede ver, el típico sistema para diseñar una fuente de corriente. Es una llave de paso y una referencia que yo cambio a través de un sistema digital acá. Acá el sistema está cerrado, digamos, tiene una retroalimentación negativa, de manera que este valor pasa a ser igual a este. Y cambiando el valor este, cambio la corriente que pasa por el sistema descensado, ¿no? Entonces, yo sé cuánto le estoy dando. El gran problema es que si yo quiero variar entre 25 mA y 10 y 100 micro, o sea, 0,1 mA, el VREF que tengo que poner es muy variado y al variar acá me hace que restricciones demasiado fuertes al tejido, ¿no? Entonces, la solución que nosotros propusimos en este caso es crear básicamente 8 ramas de corriente, cada una con el doble de la corriente que la anterior, y un sistema de prender o apagar para generar todo ese sistema, ¿no? Ahí el gran tema es cómo lograr el mismatch chiquito. Pero, bueno, se puede lograr. Pero una idea, digamos, para mostrar cómo aplicamos diseños comunes de electrónica, le damos la vuelta para que funcionen para sistemas médicos con cambios relativamente pequeños, ¿no? Este sería la foto, digamos, este no tenemos la foto real, tenemos solo la foto del coso, porque vino todo tapado, así que no se podía sacar, donde tenemos en rojo acá, no sé por qué esto está en rojo, este es el rojo que importa, en este rojo acá tenemos la fuente de corriente hacia abajo, en la amarilla es la fuente de corriente hacia arriba, digamos, es muchísimo más grande porque necesita aumentar, todos estos son transistores muy grandes para aguantar los voltios altos, en azul, verde y este naranja, este naranja de acá son otros proyectos que no tienen que ver con este circuito. Pero, bueno, este es un circuito que está medido, estas son medidas reales donde estamos estimulando para distintos valores de corriente, desde el más chiquito hasta el más grande, y donde se ve que yo puedo controlar efectivamente el sistema de corriente. Pasando a la otra parte, antes de que se me haga más tarde, la parte de sensado, cuando uno mira el sensado de señales biológicas, lo que uno ve es que ya sea electrocardiogramas, como para el marcapasos, la aceleración, también para el marcapasos, potenciales nerviosos, bioeléctricos, sensores, o sea, hay un montón de posibles cosas que uno puede medir, si uno mira un poco en grande todo esto, lo que ve es que tienen muy baja amplitud, algunas fracciones de milivoltios, algunas decenas de milivoltios como mucho, muy bajas frecuencias, desde 0.5, 1 hertz, hasta 100, hasta algunos 10 kilohertz, como mucho, y todos estos sistemas, bueno, como decía, algunos microvoltios, milivoltios, bajas frecuencias, es necesario usar siempre sensores diferenciales, porque, bueno, dentro, si yo quiero sensar un nervio, además tengo el músculo que se contrae, que tiene un voltaje mucho más grande que el del nervio, entonces es necesario una buena, sacar el modo común, digamos, es muy importante considerar la variabilidad, no puedo decir quiero sensar esto exactamente así, porque eso es lo que pasa Matías Míguez, sino que todos los pacientes son distintos, necesito que el sistema se pueda ajustar en la precisión, en la frecuencia, en la garancia un poco, para adaptarse a cada persona, y bueno, como siempre tiene que ser seguro, ¿no? Como ejemplo, el sensor cardíaco, de vuelta para comentar un ejemplo, que detecta la contracción espontánea, de ambas cámaras del corazón, y la estructura más clásica del sistema, es básicamente los electrodos, amplifico la señal, y detecto, ¿no? Porque a mí no me interesa saber exactamente qué forma tiene el corazón, eso no es un cardíograma, quiero saber, ¿latió? ¿no? ¿latió? ¿sí o no? Por eso necesitamos una salida con un comparador, ¿no? Entonces yo puedo modificar la ganancia o el punto para distintas personas que el latido ocurra en distintos momentos, pero, digamos, eso lo controla el médico para generar. Esto es un sistema clásico, uno lo que aprende con todas estas cosas es que esta onda Tokio, que se le llama, que tiene esta forma extraña, está en la norma europea de cómo generar un marcapaso, te dice cómo, si yo voy a testear, tengo que simular con este tipo de señal, porque para eso ellos van a simular, cuando te hagan los chequeos para habilitarte, ¿sí? Donde yo acá tengo uno de ganancia fija y programador variable, en general a veces se mezclan las dos cosas, ¿no? La amplitud de entrada en la aurícula, ya no es un coso tan de detalle, pero entre una aurícula y un ventrículo tienen diferentes voltajes de sensado, entonces no puedo poner el mismo circuito exactamente igual en los dos porque es un poquito distinto, el ancho de banda es bastante reducido, la ganancia es grande, del orden de 400, estamos hablando de que tenemos que llegar a esta orden de ganancia con consumo del orden de microamperes, ¿no? Un microamperes como máximo para todo el sistema que me diga ya cuando salió y ya estamos medio grandes, yo estaría a llegar a un poco menos, ¿no? Pero tenemos ventajas, tiene baja velocidad de respuesta porque, bueno, máximo latido, 120, 150, si ya estoy en 200 latidos por minuto, ya estoy en muy problema, entonces necesito un sistema que funciona un poco más lento y una alimentación bastante variable que es todo el rango de vida del voltaje, ¿no? Entonces, un poco mostrar cuál es el rango, digamos, de las especificaciones del sensado cardíaco. Cuando vamos un poco a los circuitos de apoyo, digamos que yo les llamo, necesitamos un montón, no sé cómo ando de tiempo, ah, estoy un poquito pasado de tiempo. Bueno, voy a comentar rapidito esto. Bueno, referencias de voltaje, multiplicadores de voltaje, conversores, level shifter. El level shifter es algo, un circuito a mí me llama la atención porque es súper sencillo, es simplemente algo que cambia el nivel de voltaje entre 2 zonas, por ejemplo, 3 con 3 con 5, que a veces yo necesito porque estoy usando un sistema de 1, el Arduino está con 5 o está con 3 con 3, ¿cómo hago el level shifter? Cuando uno intenta usar un level shifter en esto, es porque tenemos problemas un poquito más grandes, ¿no? Porque cuando yo voy a controlar el impulso, el impulso le va a definir el médico de cuánto le doy al corazón y capaz que está en 5, 10 o 18 voltios y necesito de alguna manera controlar con un mímico controlador que está en 2 voltios, controlar 18 voltios de manera segura y que a veces es 18, a veces es 10 y a veces es 5 dependiendo de la persona y tiene que funcionar en todo el rango, entonces el circuito clásico level shifter que uno puede ver no funciona en todos los casos, esta es una simulación donde muestra que debería dar todas cuadraditas como en este caso, pero vemos que para voltajes muy bajos o voltajes muy altos el sistema deja de funcionar, este es un circuito, no me da el tiempo para mirar mucho, pero este es el circuito que proponemos nosotros donde hay un paper, lo pueden buscar, de dimensiones de estos adecuadas para que esto funcione en cualquier lado, incluso si uno no quiere trabajar con voltajes, si uno quiere trabajar con voltajes negativos, que también es un caso en general aparece, también se puede mejorar, uno puede, estos son simulaciones y medidas, comparación de medidas y simulaciones del sistema funcionando, que funciona desde 100 milivoltios hasta 16 voltios de manera correcta, o sea todo el rango de funcionamiento, y este es lo que decía así de que si uno quiere tener un voltaje negativo, el sistema también se puede adaptar, es bastante genérico nuestro diseño, y una aplicación real que le dimos, el diseño lo hicimos para la aplicación real, fue para el circuito que controla la estimulación cardíaca, donde yo lo que quería hacer era, bueno vengo de la estimulación, que capaz que son menos 14 voltios, que quiero atirarle a mi corazón, esto es un valor real, y bueno necesito controlar estas llaves de manera correcta, para poder dar ese golpe sin problemas de seguridad, y con voltaje, entonces este es el ejemplo donde tuvimos que desarrollarla, todos estos ejemplos son de distintos circuitos que hemos tenido que investigar para resolver problemas de algún caso, entonces un poco de conclusiones para cerrar porque ya estoy en hora, volviendo a esto, si uno analiza este circuito, tiene acá 3 cosas que son muy similares, estos son básicamente 3 canales de sensado, para sensar 3 cosas distintas, tenemos un sistema de estimulación acá abajo, que utiliza todos estos sistemas de acá para funcionar correctamente, esta parte de acá es la que genera el voltaje alto, tenemos la telemetría por acá, tenemos el sensado del sistema, digamos de la aceleración que está por acá, acá tenemos conversación, digamos todas las partes que estuvimos hablando, se encuentran en este diseño, que efectivamente fue fabricado, y es algo que la verdad que nos deja muy contentos a nosotros, es que el circuito fue fabricado, desarrollado, y se encuentra en este momento en uso comercialmente, por una empresa de la India, que nos contrató para este proyecto, y que bueno, están fabricando de estos circuitos, y sabemos que hay miles de marcapasos, con circuitos diseñados por nosotros, en este momento funcionando, entonces simplemente para resumir, y no quiero alargarme más, básicamente que cualquier ingeniero electrónica, digamos, puede, tiene las bases para empezar a diseñar circuitos para aplicaciones médicas, no son circuitos extremadamente complicados, pero se necesita conocimiento específico de la característica de los dispositivos, de los pacientes, de cómo funciona, para acomodarlos, mejorando, achicarlos, sobre todo por los temas de seguridad, consumo, y eficiencia, ¿no? O sea, es un poco, y un área que a mí me gusta mucho trabajar, porque trabajamos en colaboración con muchos profesionales, ¿no? O sea, de área médica, trabajamos, te enterás de temas con médicos, con la gente que lo instala, con el tema de, de bueno, de materiales que se pueden usar o no, qué aplicaciones sí, cuánto se puede consumir, cuánto puede ser el pico máximo, porque si no empieza a calentar y tiene problemas, es un área muy interesante que permite y que en este momento para mí está en gran crecimiento, hay mucha necesidad de nuevas terapias y bueno, eso hace que para mí sea interesante. Así que bueno, creo que me excedí un poquito, perdón, pero bueno, voy a dejar abrir para preguntas. Muchas gracias, doctor Miguel, es muy interesante comentarle que muchos de los temas que usted mencionó en la charla, los vemos en los cursos de electrónica aquí en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la parte de los diseños de fuentes y bueno, transistores, toda esa parte muy, muy interesante, muy aplicada, muy atinada a lo que ven los jóvenes aquí en nuestras carreras. Antes de irnos al periodo de preguntas y respuestas, queremos invitarlos a disfrutar un video muy interesante sobre nuestros patrocinadores. El mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que imaginó llevar más de mil canciones en sus bolsillos. ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? ¿O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta? En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, de lo que se conecta contigo. Porque generamos y transmitimos energía eficiente, llenos de innovación, para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Volveremos a encontrarnos con una sonrisa para celebrar tu alegría. Volveremos al origen de lo que somos, una gran tierra. Gritaremos con la pasión, aquella que nos mueve, como la energía mueve todo lo que soñamos un día. Volveremos a admirar lo grande que somos y el espíritu de compromiso que nos une. Volveremos a encontrarnos más fuertes que nunca, hoy y siempre. Que viva Panamá. Naturgi. Bueno, vamos entonces con nuestras preguntas que tenemos bastantes. Vamos a ver cuántas alcanzamos a responder. Preguntaban por aquí nuestros estudiantes. Dice, ¿Usando un sistema similar en procesos al del marcapaso, ¿se podría diseñar otro sistema de control implantado? Por ejemplo, ¿un dispositivo implantado para diabéticos? Bueno, dos respuestas a eso. En principio, sí, obviamente se pueden diseñar sistemas similares para muchas aplicaciones. El punto clave que se está empezando a salir ahora es que para la vuelta esa, digamos que sensar el corazón es lo más fácil que uno puede sensar. Es un músculo grande que genera mucha, por mal que uno decía 0,4 a 4 milivoltios, es grande comparado con otras cosas. Entonces, se puede sensar de manera relativamente sencilla. Medir nervios es mucho más complicado, pero bueno, el tema de energía necesaria para eso es lo que se está trabajando. Pero sí, hay sistemas para diabéticos implantados que ya están en aprobación por FDA, creo, en Estados Unidos. O sea, hay dispositivos, no hay dispositivos que resuelven todos los problemas de la diabetes en particular, pero sí algunos, o sea, para algunas personas sí, que permiten tener cápsulas de insulina implantadas adentro, que permiten ser administradas cuando sea necesario. Hay otros, hay el problema de pérdida de control de la vejiga, que es uno que se está también, o sea, uno pierde, no sabe cuándo necesita ir al baño, básicamente, y el sistema le avisa por un, digamos, un canal externo que le llega, por ejemplo, a un celular, le avisó, anda al baño, lo cual parece una cosa muy sencilla, pero les cambia la vida a las personas que les permite usar. O sea, sí se puede para muchas cosas y cada vez van a haber más. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta, dice, Ricardo, ¿existen métodos o se ha propuesto que estos marcapasos implantados generen información de relevancia extra para el doctor, como por ejemplo niveles de presión o azúcar? Niveles de azúcar no sé, sí se proponen otras cosas, hay marcapasos modernos que, por ejemplo, lo que hacen es que cuando detectan que hubo alguna anomalía, no solo dan la estimulación, sino que guardan, digamos, el electrocardiograma de la persona, digamos, no lo guardan todo el tiempo, porque eso sería enorme cantidad de información, pero, digamos, guardan las ventanas de tiempo donde hubo algún evento, sacan tipo fotos de eso y la guardan, y cuando la persona va a hacer su chequeo cada seis meses, le da toda esa información, o menos, digamos, al doctor. Entonces, ese tipo de información hay, no es muy usada, eso es la realidad, lo que tengo entendido es que los doctores no usan demasiado esa información, pero está disponible, y sé que miden alguna, oxígeno en sangre, creo que hay alguno que logra medir oxígeno en sangre también. En general, en general, el gran tema de eso no es, son dos, el primero es el consumo de energía, o sea, si es algo que yo puedo en general medir desde afuera, medir lo de afuera, porque así no tengo que estar gastando energía en eso, o sea, eso es un tema, eso es un tema, y el otro es la cantidad de información que tengo que guardar, porque si uno piensa que no es que una persona va al médico todas las semanas o le gustaría eso, es algo que tiene que ser alargado, entonces por eso va por ese sistema de guardar solo la información clave y más importante que sea en cada caso. Ok, muchas gracias. Pregunta Romario, en una etapa inicial de pruebas, ¿qué parámetros utilizan para simular el comportamiento de un cuerpo con respecto a la aplicación del sistema presentado? Bien, ahí hay varias cosas, en general si es un sistema un poco más estable, digamos más viejo, digamos no tan nuevo, que es por ejemplo un marcapaso que ya está muy estudiado, uno puede ir a normas donde dicen simularlo de esta manera, o algún paper, o encuentre información, por ejemplo, cuando uno va a simular el corazón para la estimulación o para el sensado, uno lo simula con primera aproximación, es una resistencia de 500 ohms, en realidad si uno va a la búsqueda y te dice, bueno, es una resistencia que va a estar entre 200 y 4K, tiene que funcionar en ese rango, pero en promedio está cerca de 500, o sea, uno empieza a aislar fino y tiene mucha información. Si uno cambia eso y dice, no, lo que voy a hacer es estimular un nervio, hay otros valores, en general se encuentran trabajos o, o digamos, o normas que nos fijan esos valores iniciales, ¿no? Después obviamente uno puede medir, finalmente si es algo más nuevo, una terapia más nueva, con todos los cuidados que requiera, uno puede llegar a, bueno, simplemente a medir en una persona o en un animal primero esos valores, pero eso es más raro. Ok, muchas gracias. Pregunta Andrea, ¿de cuánto es la vida útil de estos dispositivos? Y estos dispositivos cuentan con un sistema que indique si es necesario cambiarlo o renovarlo. Bien, la vida útil depende de la terapia, tengo claro que un marcapasos se estima que tiene que durar entre 5 a 10 años, y tiene como todo sistema tiene una vida útil, que en algún momento va a fallar. Es algo que parece gasto, pero cuando uno le cambian el marcapaso, le tienen que cambiar la batería del marcapaso, ya le cambian el marcapaso entero y le ponen uno nuevo. Se mantienen los, los electrodos que llegan al corazón son los mismos, pero uno va y básicamente saca los electrodos y pone otro marcapaso, porque por las dudas que llegue cerca de la vida útil, no tienen un tamaño, tienen unos sistemas de seguridad bastante, de chequeos para ver la vida útil bastante más estrictos que la mayoría de los productos, de manera que cuando te instalan la confiabilidad en ellos es muy, muy grande, y en general lo primero que falla es la batería, en general lo primero que falla es la batería, que empieza a bajar es la batería, y por eso el método más común de chequeo es el nivel de batería, cuando el nivel de batería empezó a bajar mucho, yo lo tengo que cambiar. Hay distintas terapias nuevas donde no cumplen tantos años, lógicamente, no hay nada que dure más de 5 a 10 años, eso no, nadie lo puede confiar de que va a durar tanto, pero sí en general tiene algún sistema de avisar de cambio, por favor, y por eso la gente que tiene implantes, por lo menos cada 6 meses tiene que ir a hacer un chequeo, a que le miren a ver si todo sigue bien. Excelente. Pregunta a Ricardo, hablando sobre las baterías que usan estos marcapasos, ¿se ha planteado conseguir que éstas se puedan recargar mediante el movimiento físico de la persona en su día a día? Hay algunos intentos, por a mí no ha llegado todavía nada comercial, ni pozo sistema, no creo que ningún sistema sea completamente eso en el futuro tampoco, creo que puede ser que se apoyen en eso para conseguir gasto menor de energía, lo que se ha ido un poco, los sistemas estos que requieren más energía, lo que han ido es un sistema de carga inalámbrica, como los teléfonos, que uno los apoya en un lugar y se cargan, básicamente le instalan una cosa de esos en el brazo, o en la pierna uno, y cada tanto uno tiene que sentarse o pozo y quedarse quieto un rato. El gran tema de eso es que no es muy eficiente, se acople, calienta, y el máximo que uno puede permitir de que se caliente el tejido es un par de grados, porque más de eso empieza a haber quemaduras, entonces es lento, entonces el gran tema es, bueno, hasta cuánto tiempo, o sea, si yo tengo que estar todos los días, media hora sentado cargándome para poder seguir, cuán probable es que yo me olvide, o sea, nos va a pasar, lamentablemente, o sea, si bien eso funciona en teoría, es bastante difícil implementar en la práctica, cosas que duren más de carga cada una semana o un mes, entonces empieza a ser complicado, menos de eso empieza a ser complicado que la gente lo haga todos los días, que se acuerde, nos pasa cuando nos quedamos sin celular, sin carga en el celular, y bueno, el tema es el costo, digamos, puede ser mucho mayor, pero pasa. Claro, excelente, muy bien, muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas por aquí, pero vamos a ver hasta cuándo nos da el tiempo. Preguntas, ¿qué tipo de lenguaje de programación cree que es el adecuado para el diseño de los microchips? Mira, esa es linda pregunta, no es un lenguaje, o sea, si uno va a hacer la parte digital, uno no, puede usar Verilog, VHDL, o alguna cosa de eso, para la parte analógica, para la simulación, en general se usan Spice, tipo, cualquier circuito de Lett Spice, H Spice, todos los Spice que andan por la vuelta, más allá de eso, la parte importante es el diseño del layout, analógico, digamos, sobre todo el diseño analógico, es la parte de implementar el circuito, y en esa parte sí hay 4 o 5 grandes cosas, son Cadence, Synopsys, Mentor, no sé, alguno más capaz que me estoy olvidando ahora, pero más o menos son esos, que uno tiene que conseguir, el acceso a esa tecnología, a esos softwares es bastante caro, complicado para las empresas, o sea, el precio de una cosa puede andar en los 500 mil dólares al año, no, 500 mil dólares por conseguirlo, por persona que lo use, pero por otro lado, si uno está en una universidad, lo puede conseguir capaz que por un costo para que lo usen todos los estudiantes que quieran, por un par de miles de dólares al año, o sea, los precios para universidades son muy bajos, porque básicamente las empresas que usan después esos ingenieros, no quieren tener que entrenarlos, o sea, quieren que ya vengan entrenados, entonces, bueno, le dan, subvencionan los costos, entonces cualquier universidad puede ir y pedir acceso, y conseguir a precios muy baratos esto, que es como los tenemos nosotros en la universidad. Ok, muchas gracias, Ricardo nos pregunta, se han presentado casos en los que el cuerpo simplemente no ha reaccionado bien ante la implantación de un marcapasos, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, eso es más para médicos que para mí, sí, sé que hay casos de gente que no, y no tengo claro cuál es la solución, ahí es una solución, es un médico, ¿no? O sea, la verdad que excede un poco mi área, no, 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 no te voy a mentir, no tengo, no tengo claro. Sí, sí, complicado, la parte médica es complicada. Sí. Bueno, y bueno, para ir terminando tenemos a Evans, la última pregunta que ya, ya nos dan, nos dieron el, el stop, vamos por último con Evans que pregunta, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad de los marcapasos para evitar complicaciones médicas futuras que conlleven a retirar el sistema? Bien, no está, no es un número definido, por lo que entiendo es, hacia dónde vas es, bueno, si empieza un sistema a fallar, en qué momento retirás totalmente, bueno, no es un número tan claro, depende de, de, de la organización médica del país, digamos, de dónde uno está, depende de también de, de la propia empresa, ¿no? O sea, a veces la, la empresa lo saca antes que se los pida al país simplemente por, como lo mismo que hacen con los autos, ¿no? En un momento detectan una falla en un auto y deciden, boom, arreglan todo porque sale más barato eso que el tema publicitario si llega a fallar. No tengo claro qué números están usando en eso. Sí se, se habla de, 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 de arriba del 99.9, sí, pero no, no tengo mucho más. Ok. Bueno, y para terminar entonces, eh, agradecerle nuevamente al doctor, Miguez por su participación, por el apoyo que ha dado, nos ha dado en el quinto congreso de ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá y para ello entonces tenemos un pequeño reconocimiento, un certificado de participación virtual que la universidad ha preparado para los expositores y muchas gracias. Esperamos que todos hayan disfrutado de este interesantísimo tema que tiene que ver con la electrónica aplicada a la medicina. Bueno, esperamos que sigan disfrutando de nuestro congreso el día y mañana, todavía tenemos la sesión mañana toda la tarde, todo el, viene lo más divertido, los concursos, el electric quiz, electro quiz, y bueno, sigan disfrutando y sigan acompañándonos. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.